Y esta es la musica de Cielo 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 Si quieres ir a la sala, a las tribunas de Moreno Si no quieres, siga bien, enseguida el agua por loba ¿Qué es la cabina? I, 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 me gusta, yo gusta, yo gusta, yo gusta, everywhere Y me subi por el sitio, pero por el tapoto consistently encontré con eso, pues que es el paell me, I, 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 me gusta, yo gusta, yo gusta, yo gusta, yo gusta, everywhere Y si entran de las nuevas armadas, que es un guachete ¡Adiós! Y yo tengo mi carabina, que ha ganado de chicharrones Porque le tiro a los tantos corazones porque es la triste ¿Qué te parece? ¡Ay, ay, ay! ¡Vengo, vengo, vengo! ¡Vengo! Y yo me tiré a callar, aunque yo me encontré Cuando le hago a su guachete y afilando a su caballo ¿Qué te parece? ¡Ay, ay, ay! ¡Vengo, vengo, vengo, vengo! ¡Vengo, vengo, vengo, vengo! Y le hagas que baila la chiquitita con su poco a Julián Álvarez Y su corte no va a sacar Al pasar por tu ventana, me tiraste tu limón Y yo le tiro con otro que necesidades ¿Qué te parece? ¡Ay, ay, ay! ¡Vengo, vengo, vengo! ¡Vengo, vengo, vengo! Y de montaña que cerra, tengo una chiva amarrada Si la chica va a ser soltada, ¿qué? ¡No se daría! ¿Qué te parece? ¡Vengo, vengo, vengo! ¡Vengo, vengo, vengo! ¡Vengo, vengo! ¡Vengo, vengo, vengo! y con esta me despido del rollo de San Francisco hasta el año de mi vida nada por el desierto que te pare ¡Va! 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 ¿Cuántas veces tienes? ¿Qué? ¿Ya? ¿Cuántas veces tienes? ¿Cuántas veces tienes? ¿Cuántas veces tienes? Bien contento, Don. ¿No? ¿Ves? ¿I spun a los dos? ¡GECE! ¿Cómo te iba a cuidar? ¿Cómo iba a reaccionar con graduation? ¿Ahora me hicieron? ¿H fondos של Newton Yo soy tu comi nola ¡Suscríbete!